Este es un pelagaro parecillo Este es un pelagaro parecillo Si A las medias veo otra De gran caroja Ah, de gran caroja Estas decidas de 20 minutos No entendidas Si, llevo, osea Pensé que comenzó yo con ganas Pensé que sea cansada, pero llevo parecita ¿Cual es eso? ¿Las barrigas? Si ¿Las barrigas? No had hecho nada Seguro yo, no ¿Bajarán? ¿El mar? ¿Peki qué? ¿Porgo no? Usted no debe porque hay Usted no debe weil Yo merovano Reina del Moviaja Tomi, calla Estriba, estriba ください Estriba Estriba zumindest se ¡Vamos! ¡Vamos!